Llegó ese momento de que vayan, sí, de que vaya el buen Danny Boy y el Paquillo Core a ver qué nos ofrecen los técnicos cuando queremos cotizar una PC, así como lo están escuchando. Anteriormente ya fuimos a otros técnicos, resultaron bastante interesantes lo que nos ofrecieron. Vamos a ver qué les depara y qué cotizaciones nos traen de regreso de PCs. Vamos a ver cómo las cotizaron y demás, porque normalmente la gente va y compra con técnicos en general, por eso hacemos esto. Para que ustedes también sepan qué preguntar, cómo hablar y demás cuestiones cuando se cotiza una PC Gamer. Pero antes de que continuemos, recuerda que están nuestros cursos para que te vuelvas experto en el mundo de las computadoras. Ya tenemos un nuevo curso de diseño web para que vayas a adquirirlo, te dejamos el link en la descripción y hagas tu propia página de internet. Vamos ahora sí, con el buen Danny y con el Paquillo, a con los técnicos. Hola, ¿qué tal? Yo iba de salida perdida de tus órdenes. Ah, no, te quería preguntar de rápido. ¿Ustedes nada más se reparan computadoras o también llegan a armar o algo? También de armar, sí. ¿También de armar? Sí, pero si te vas. Quiero ver si te podías, aunque es así de rapidito, si podías cotizarte alguna computadora. Fíjate, soy diseñador gráfico y editor y todas estas cosas. Estoy trabajando en una empresa de home office. Me mandaron una máquina y ya estaba bien. Desde ahí me dijeron, oye, Carla, date una vuelta, cotízate en unos cuantos lugares para que te armes una y que te la armen en ese lugar. Entonces, pues quería ver si había, no sé, si me podías ayudar con eso. Actualmente no tengo componentes. O sea, yo más que nada me dejo a armar, preparar, mantenimiento, todo eso. Ok. En todo caso, si te pidieron la pauta de armarte lo que quieras, de las piezas y le damos, esa sería la otra. Ok. Recuerden que está VIP y RCDK, donde venden licencias a muy bajo costo para que activen su Windows o su Office. Si van a comprar aquí, les recomiendo pagar mediante PayPal para que sea 100% segura su compra e inmediata. Si ya adquirieron su licencia, para activarla es muy fácil. Clic derecho en el botón de inicio, después en sistema, se van al apartado número de serie, ponen el nuevo número de serie y tan, tan. Ya activan con eso inmediatamente su Windows. En existencia tengo pues RAM, tengo monitor, tengo puentes, tengo mayores, tengo de todo, pero no tengo algo para compilarte. Ah, claro. Así de rápido. Ah, totalmente. Este, te voy a recomendar... Hay Pro. Sí, sí, con lo cual lo tienes. Es la mejor opción para vuestros al final. Ok. Ellos, ellos arman, creo, también tienen servicios armados en un uso cruzado. Terriblemente, entonces, porque yo creo que el mejor concepto es, pues, para esto es así, las armamos, la otra, también Amazon. Yo también, por eso también dejé mucho de hablar, yo quizá, porque no puedes, porque tú como mi lista, no puedes contarlo por eso, es algo que son buenos para armar, pero para tener más, no puedes poner el precio de más, no es más complicado. Sí, entonces, este... Ok, perfecto. Lo conseguimos, y cualquier cosa es aquí contigo. Con todo muerto te regalaron una tarjetita. Excelente. Y yo te puedo sugerir a ver que puedas comprar. Hay una banita impresionante en cuanto a computadoras armadas se refiere. Oye, hay una duda, por ejemplo, si la quisiera como para jugar porque, o sea, sí es para chamba y todo, ¿verdad? Pero, pues ahí de repente... Una máquina gamer no es como que vayas a jugar con ella nada más. Una máquina gamer va con él, con lo que quieras para abajo. Yo te recomendaría que cotices, primero que nada, un buen procesador. ¿Buen procesador o qué? Un Ryzen. Un Ryzen 5, un Ryzen 7. Y una tarjeta de video dedicada. Ok. Y entonces, para que juegues y para que pueda con todo lo que quieras. Con todo desarrollo. Ah, muy bien. Mira, mándame un buen zapato y con gusto te... Ah, ese número, ¿verdad? Sí, sí, mándame un zapato y con gusto te asesoro y... Sí, mejor. Excelente. Gracias, hermano. Esa pieza. A ver. Con tu buen saludo, te tomo más tiempo. Vale. Vale. Oye, una pregunta. ¿No va a entrar para los computadores o también? Sí, ahí vi. Pues, ya se lo realizamos. Ah, bien. Fíjate que... Ahorita... Yo podría cotizar los computadores. Ya estoy en... Ah, me fumo. Y soy director, diseñador, etcétera. Entonces, que necesito una computadora para todo eso. ¿Puedo buscar? Entonces, quería ver si me podrías ayudar a... Yo no les cuento las computadoras. Sí, por favor. Este... Si quieres, nada más pongo un aproximado, no sé, por... O sea, entremos un poquito... Un poquito de prisa. Un poquito de prisa. Así es. Más o menos de... Tienes algo más o menos de... Más o menos de... ¿Para qué herramienta utilizarías? Mira, sería más que nada como para renders de... Estas videos como de... ¿Cómo se llama? 3D. Sí. Como para Photoshop, para ilustrador. Para más fácil pesaditos. Photoshop y ilustrador. Exacto. Y, pues, de... ¿Cómo se llama? ¿Presupuesto? La verdad, me lo va a pagar la empresa. No es un... O sea, no importa... Sí, no, pues... Puedes ir a preguntar. De hecho, la idea era que... Aprovechamos esa oportunidad. Y, entre comillas, es para edición. Pero, la neta, nosotros la queremos usar en la casa para jugar. Para jugar. Sí, de hecho, es mi carnal. Yo soy el trabajo, ¿verdad? Pero dije, oye... Exacto. Para echar un... Exacto. 4K, que corra todo. O sea... Es que es empresa gabacha. Así que... Sí, bueno. Sí, pero... Sí, sí. Tendría que ser diferente si es como para jugar a... Si es para... 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 No, sí. De hecho, si compras, por ejemplo, ponle tú, que compramos un Intel, ya sea de doceava o alguno de máxima gama. Este... Y una tarjeta gráfica también, ponen una... Como... Máximo una 30-70, 30-80. Este... Esa ya, por ejemplo, ya te sirve perfectamente para jugar. Te sirve perfectamente para diseñar. Sí, esa tarjeta de video y... El procesador ya viene... Oye, y eso como tanto... Para esto. Y que sea como... ¿Cuánto crees que le saldría? Este... El compatible, este... Procesador y... Ya sea el procesador... De doceava... Un i7, ponle. Ajá. Este... Lo hemos cotizado como unos ocho mil, nueve mil pesos. Oye, y en dado caso, pues como realmente no vamos a desembolsar nosotros... ¿Crees que valga la pena esperarnos a las nuevas o...? Ajá, porque escuchamos que iban a salir cosas nuevas. Ajá. Creo que era la treceava generación de Intel, si no recuerdo. Ajá. Y la cuarenta... Las de NVIDIA. Las de NVIDIA. Las de NVIDIA también. Las 40-80, 40-90. Pues en este caso sí se elevan muchísimo de precios. Las, por ejemplo, las 40-90, pues yo, por ejemplo, no la hemos cotizado ni hemos hecho alguna compra de ella. Para lo que hemos visto en Internet de los precios, pues sí se ve que bien elevarías. O sea, más de treinta mil pesos, yo creo. Están más o menos esas nuevas. Sí, pues estaría bien una sí, ¿no? O sea, sí estaría muy bien una sí, pero... Pues ya... Pues dices que no tiene límite, pues... No, bueno, nada. Pues esta vez te la van a... Casi, casi. Te la van a retachar, eso. Nada, me voy a decir que sí se puede. No, sí. Sí se puede. O sea, está muy complicado, la verdad. Pues... Pero igual yo, a lo que veo, la verdad, este... Como una 35-80, 30-70, ya la verdad, eso te aguanta por varios años. Oye, y es como esa que tienes ahí de... Esta, este... La verdad, mira, si estoy sincera, se ve muy apantallante y todo. Ajá. Pero, por ejemplo, la tarjeta gráfica ya es un poquillo viejida. La verdad, esta, esta, ya nomás la tenemos ahí como para... Para que dé video y que apantai. El procesador, pues, a lo mejor ya yo tengo con un i5 de séptima. Pero, pues, todavía hay taja la que viene. Este... Pero a ti, pues sí te recomendaría para tu bujale y lo que vas a hacer. Ajá. Pues sí, un procesador de... O sea, va... Oye, ¿podrías hacer como unas visitas más o menos de... Sí, claro. Este... Mira, yo, pues... Yo aquí, este... No tengo una... Como un formato para hacerte una cotización. O sea, viene forma. Ok. O sea, lo que yo podría hacer sería que... Quizá me dejaras tu información. Ok. Y yo por un WhatsApp te mando la cotización bien, bien. Este... De cada uno de los productos. Ok. Y... Como ven, te mando PDF, todo bien. Ah, sería perfecto, ¿eh? Entonces te pasaría que un número... Sí, sí. Mi contacto o... No sé, igual me proporcionas tu nombre. Mira, te paso mi... Mi número y mi nombre es este... Daniel. Así es. Pero es el objetivo, amigo. Que más que nada parezca como de trabajo. Sí. Pero que sí le metas cosas... Sí. O sea, de... Gamer. Gamer todo. Ajá, sí, sí. Que... Ay, si se puede que... Que los productos no digan como que... Y el gamer. Ajá, porque luego... Sí, sin colores ni nada, porque... O sea, prácticamente... Si se puede como camuflajear, porque... O sea, prácticamente sin... Sin RGB. Todo completamente en negro. Y el RGB es una luz, ¿sabes? Ajá. Sí, así es. Más que nada que el nombre de las cosas, no sé, que no diga... Ah, de que... Pues las gráficas, por lo general, siempre dicen gamer. Si acaso las que no... Una negra o... Si acaso las que no son escuadro. Las escuadros son más de este... Puro diseño. Pero esas sí no te sirven para jugar. Ah, no, nada, nada. No es así. Para puro diseño de diseño. Ah, bueno, igual yo ahí les explico que no hay... Sí, igual... Les puedo explicar que una RTX 3070, aunque digan gamer, no es por lo general para jugar. Ah, ok. Es para el trabajo, ¿no? Que es el nombre, no? Nada más. Pero posible. También podemos... Hay tarjetas gráficas RTX, que son gamers, pero no traen RGB. Uy, ¿de RAM? ¿Qué recomiendas? De RAM, este... La verdad ahorita lo básico, lo básico son 16 GB. Ya si quieres... Pero... Si te dijera que quiero jugar algo como, no sé, como Cyberpunk o algo así... ¿Algo bien? Unos... Así... Bien, bien, bien. Ajá, bien. Básicamente, pues ya para máximos son 32 GB. ¿Cómo de esos? Sí, pero pues como tú con 32, pues sí es que es algo muy pesado. Ajá. Sí, con unos clientes que crean un duelo en el mano. Ajá. Y me habías dicho que más o menos, ¿cuánto podría ser? ¿Unos 30? O... Más de ahí para arriba. De la... Ya la Compu completa. Ajá, con la Compu completa toda, toda. Pues sí tendré picotizante, porque la verdad es que a veces varían los parecidos. Ok. O sea, igual no sé si te gusta esperar a que te mande. A lo que yo he hecho, hemos hecho cotizaciones. Ajá. Con 30, 60, este... Andan más o menos unos 30, 35, por ahí. Y eso es ya altísimo. Ya Compu completa, casi, casi. Y no sé, esa 30, 60 es altísimo, eso tú sabes un poquito más, ¿no? No, 30, 60 es como... Están ya... Como que ya están chafonas, ¿no? Están medio, ¿va? Están bien para jugar, o sea, para jugar y para diseñatario. Ajá. Este... Quizá para no mucho rendiciado así a tope, pues igual ya te recomendar una 30, 70, una 30, 80. Ajá. Y la... La... Las... 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 Son las toques, top, top. Pues... No, la verdad, la toques es la 30, 90. Ok. Este, bueno, la de esta generación... Mmh. Bueno, la pasada... Que ahorita ya la 40, no... Ah, va a ser gana, la cosa va a ser hindo, la pasada. Ah, va a ser gana, la cosa va a ser hindo, la pasada. Pero sí una... Póname que una 30, 80... Ya te andaría jugando bien, este... Para todo rendersar y todo bien. Ahorita estaría muy bien, eh. ¿Es el doble de lo que cuesta la hoja o...? Pues es un poquito más elevada. Yo creo que ya... Yo estoy ahorita diciendo... Porque no sé cuánto ahorita era de mi proveedor los precios. Ah, excelente, hermano. Pero igual, si quieres, te mando... Ah, este es WhatsApp, me imagino. Sí, es mi WhatsApp. ¿Vos a poner otra pesita? Sí. ¿Qué va a poner, hermano? Va. Ahí sigue, te mando la información. ¿Va? Sí. Vale, muchas gracias. A los amigos. 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 Ahí se va a poner la conversación. Buenas tardes. Oye, no tengo una duda. ¿Aquí es solamente reparaciones o se pueden cotizar computadoras? Únicamente reparaciones de... Únicamente reparaciones. Ah, aquí no, no, no. ¿No? No. Ah, no conoceré ese ningún lugar. Es que ando... No, buscando para... ¿Para armarlo? Sí, sí. O sea, para que nos vayan a las piezas. Todo este rollo. Ah, es que también por eso veníamos. Para el sí nos ayudaban a cotizar, a armar la computadora. Es que es de... de una empresa es más que nada para como se llama para edición tanto de vídeo como edición de imagen como photoshop, ilustrador y todo este, todo este rollo, ¿como diseño gráfico? ajá diseño gráfico, ¿tienes más o menos una idea de que es lo que necesitas? pues mira ahorita me dieron una, tengo una computadora viejita de, como se llama? una computadora viejita que me dieron de la empresa que ahorita es de home office y pues la quiero más que nada para editar vídeos de after effects, tipo vídeos en 3d y también para como ilustrador, photoshop, este tipo yo la verdad no le hice bien a la computadora la verdad es que ahorita jugamos nosotros en consola y él en su chamba le van a comprar una computadora y queríamos que aprovechando el viaje nos cotizaras una que sea como para trabajar para la gente la que vamos a para jugar, entonces dijimos para necesernos de la consola y más bien lo que yo necesitaría primero sería que me dieras que procesador quieres, que tarjeta de vídeo quieres, cuanta memoria RAM y ya lo demás si quieres yo te lo cotizo conforme a lo que me pido oye en dado caso que no sepamos... ajá porque no, así como que sepamos de... de mi computadora voy a ponerlo, o sea yo digo el i7 pero capaz soy lo mejor ajá pues yo creo que tengo un i7, o sea la que me dieron un i7... porque la que tenemos tiene un i7 pero está bien jodido ajá 6 mil, no puedo decir si se llama, pero estaba madredondo y dijo jodido que lo piden a ver si... si quieres te vas a un iWatch y te mandan las especificaciones tanto de la que tienes ahorita ajá y me mandan las especificaciones de por ejemplo los juegos que van a jugar, los programas que se van a utilizar ajá ok y ya de ahí yo me vas a... es que si necesito tener al menos una referencia una referencia para poder empezar... porque por presupuesto no hay boca, o sea... nosotros nos vamos a pagar... que nos dieron ahí carta libre y dijimos sabes que, ven con tu gente una computadora y todos nos quedamos el dinero solamente creo que en un auto pasado de un salto no, y... ¿cuánto crees que es solo... unos 60? unos 60 si unos... unos 40 o sea creemos que es unos 40 mil más o menos, para no pasar de grasa igual que con esto yo creo que ya... va a ser por correo o por WhatsApp ok además no es eso y ya te pienso yo a elaborar ajá excelente, oye este... pago por activo, tarjeta de todo de cualquier manera la masiva necesitar para actuar sería masiva el costo que yo te de, el presupuesto ok oye y habrá una... pues no sé, fíjate que creo que me lo van a dar ahí de en efectivo entonces quería ver si... a ver si se puede quitar un poquito mal o lo que sea pero igual me le puedes subir como un poquito el 10% por cualquier cosa de... si, claro de eso, si? vale, excelente hermano y bueno te mando un mensaje y antes que nada pues me llamo Manuel y pues ahí te... y pues ahí te... ahí está el mensaje y ya de ahí... oye, no, no, no... muchísimas gracias a bien por mi puta por mi culpa por mi grande culpa Amigo, queríamos cotizar un equipo ¿Se podría? Y acá está de regreso el buen Danny Boy ¡Danny, Danny, Danny! Estoy muy sorprendido Fueron con cuatro técnicos Y de hecho solo uno les cotizó Nada más uno quiso vender ¿Cómo ven mis pelotones? A ver, comenten ¿Qué piensan ustedes de que uno va con cuatro directamente? Diferente Y solo uno quiso cotizar Estoy sorprendido Sí, yo también A ver, fuimos con toda la expectativa Con todas las ganas Dijimos, a ver, vamos a pedirle como cositas diferentes Por ahí Pero con ninguno jadaba Ninguno quería, mi Danny Eso se me hizo bastante extraño Pero pues vamos a ver Por ahí en tu celular Porque de hecho Ya ni querían imprimirte la cotización Ni decírtela ahí Ni nada, ¿verdad, mi Danny? De hecho me decían Oye, ¿sabes qué? Es que nos podemos tardar mucho, etcétera Para no hacerte perder tu tiempo Que eso sí se me hizo interesante Está bueno Te lo mando por correo O por tu celular Como prefieras Oye, ¿y sabes qué? También se me hizo interesante El tipo que quería que a fuerzas Te dijera Le dijeras ¿Qué piezas necesitabas? Casi me dice Oye, tráeme la armada Y aquí yo te la cobro Casi, casi Oye, mi hermano Tú, cotízala tú Busca las piezas Tú, ármala Y aquí Pues yo te cobro la cotización Sí, se manchó, ¿eh? ¿Cómo ves? No, no, no Oye, ese sí me sorprendió bastante Pero a ver, mi Danny A ver, tienes aquí en el celular A ver, vamos viendo Qué me mandaron A ver, dime Y primero que nada ¿Qué tarjeta madre? De precios No nos vamos a enfocar en eso Ni nada Vamos a hablar de precios Vamos a hablar más bien ¿Qué le cotizaron? ¿Qué era la computadora Que estabas buscando, mi Danny? Era una computadora Para diseño y edición Más que nada Y ahí le dije Que también Pues para jugar Para jugar Y que le metiera Un poquito más de dinero ¿Sí? Sí, sí, sí A ver, a ver Préstame a la Danny Mira, muy bien Para poder verlo más de cerca Que uno pues ya Se está perdiendo la vista Ya le da, ya le da Primero que nada Tarjeta madre MSI Pro Z690 Es una Z690 Está bien Un procesador Core i7 12700K A lo mejor todavía Pues no le llegan las piezas Como suele pasar Así que él sigue Con 12700K Lo veo bien 16 GB de memoria RAM Kingston Fury Bueno, perdón Dos módulos de 16 GB A lo que veo aquí Dos cantidades Perfecto 32 GB para una computadora Muy bien Fuente de poder 750W Muy bien, eh Muy bien Muy bien Gabinete en STXT-H510 Bien Disipador Big Quiet Dark Pro De 120 milímetros Aquí Literalmente por el precio Que tiene este disipador Que no me voy a enfocar En los precios Como les digo Pero hubiera preferido Si un disipador líquido Para el 12700K Oye Aquí te puse un adaptador De Wi-Fi ¿Tú le pediste? No Fíjate Él dijo Déjale, pongo un adaptador De Wi-Fi Pero se me hizo Un detalle interesante Está bien Y son bien baratos Los adaptadores Aquí 380 Bueno, 400K Está barato RTX 3070 Ti Lo hizo bien, eh ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo hizo bien? Porque recuerden Que las nuevas 30 Ya tienen toda la tecnología De las tarjetas de video cuadro Que son las profesionales Entonces 3070 Lo hizo muy bien, eh Oye, mi Dani Y te está cobrando el ensamblaje, eh Ah, caray, sí Mil besitos te está cobrando Oye, ¿no te cobró nada Por cotizarte? No, eh Por suerte Excelente Yo sí iba asustado Qué bueno, qué bueno Que no te cobró nada Pero es interesante Que te cobran el ensamblaje Porque de hecho Casi ninguna tienda lo hace Pero está bien Esa no importa Es el servicio de cada quien Lo veo muy bien Yo en general La computadora La veo bien, eh Sí, yo la vi bastante equilibrada Te cotizó bien Yo no la veo ningún problema No le veo nada raro Fue el único Y que sí lo hizo bien Y, ojo Me dijo también Que no tenía el formatito hecho Y nada Entonces se lo aventó ahí de volada Me hizo un formatito especial Ah, te hizo un formato para ti Sí, sí Porque dice que no lo tenía Qué bárbaro Oye, pues se la rifó Yo la veo bien la cotización Y los otros tres, mi Dani No, pues ni qué decirles, ¿no? Ni qué decirles O sea, bueno A buscar cuatro técnicos Y uno nada más cotizó No, qué barbaridad Y uno de estos De los que fuimos Uno traía mucha prisa Ya se estaba cerrando Cerró una hora antes De lo que sea su local Ahí por lo que vimos Pero bueno Las ventajas eran el patrón Imagínate que sí Fueras un cliente Que ya estás dispuesto a pagar Y un último Un cuarto Al que fuimos Pero no pudimos grabar Porque sentimos un ambiente Tenso Bastante tenso Sí, pero van al cuarto Y empezaron a grabar, ¿no? De hecho Van a ver un clip ahí cortado Y ahí les ponen un disclaimer Cuando estén editando Le ponen este Se puso denso Y como que los andaba amenazando Sí, ¿no? De hecho Nos íbamos En el carro de salida Y era como un lugar Que tenía dos pisos Y desde lejos Se nos quedaba viendo Un cuate acá bien enojado No, hombre Mejor corrimos Mejor aquí corrió Que aquí quedó Exactamente Eso es bueno Oye, ahora Tips Mi Dani Vamos a darles tips A las personas Esto es interesante Cuando ustedes vayan A cotizar una máquina Para empezar Pues bueno Fíjense desde que los atienden Para empezar O sea, si la persona Es amable Si esto y el otro Desde ahí quédate Como los dos de No, mi hermano Ya voy a cerrar Ya me voy A esto Uy, inmediatamente Ahora, antes de ir con un técnico No es que tengas que saber todo Como el otro tío Que te quería decir Que tú mismo cotizaras Sí, no Pero sí hay que tener una idea Ay, mi Dani Exactamente Siempre hay que tener una idea Hay que buscar Qué es lo más nuevo Con eso Hay que buscar Qué es la última generación De procesadores Ajá Última generación De tarjetas de video Hay que buscar Qué más o menos Compone una computadora También para que cuando te den Una cotización Como esta que tiene acá El Dani Boy Pues ya tengas idea De si te está poniendo todo Qué necesito Qué no necesito ¿Vale? O las cosas indispensables Para lo que necesitemos ¿No? Exactamente A lo mejor necesitamos Mucho almacenamiento Exactamente Ese es otro tip Tienen que buscar Que los programas Que ustedes utilicen Con qué más se benefician Si con el procesador Con la tarjeta de video Qué tanto almacenamiento Vamos a necesitar Ubiquen que hay discos duros Ubiquen que hay unidades De estado sólido Hay muchos componentes En el mercado Por eso hay que Una googleadita Antes de andar cotizando A la calle Aunque sea de rápido ¿No? Entonces No necesitamos saber todo Como el otro tío De Ay, qué procesador necesitas Qué tarjeta No, no No necesitamos saber eso Definitivamente Pero sí Tener un poco de conocimiento Yo creo que unos 20, 30 minutos Que pierdas antes de ir Con el técnico Puedes ¿Por qué? Porque hay técnicos buenos Como este Que cotizó algo bien Bastante bien Aceptable De hecho La máquina en total Son 42 mil pesos Lo que cotizó Está en su precio Está normal Cada quien le pone su precio Eso no hay problema Pero luego hay algunos Que nos han tocado Hay como uno de un video pasado Que vimos, ¿no? ¿Eh? Que se puso agresivo O sea, si te interesa Mi oferta Bueno, si no Ya, güey A la ch*** Ya no me quiten mi tiempo Ya vi quién soy, güey No, no Ya vi quién soy Güey Ya sabía, güey Todos los técnicos De por aquí De por la zona Ya no tienen hasta la mano Ya, güey Neta No se enoje, amigo Llévense su p*** computadora O su p*** fierro Que no sirve para nada Amigo No me quiten más el tiempo Y allá vayan a hacerle Blomitas a ver a quién No se enoje Hermano, pues se trata De prepararse Se trata de hacer las cosas bien Como este tío Sin problema alguno Mira, si este sale En pantalla de más Te aseguro que ni se agüita Porque hizo su trabajo bien Y demás Los otros Pues yo que si se van a agüitar Voy a decir Ándale, lo corrí No hubiera tratado bien Ya que ni se enteran, ¿verdad? Pero bueno, mi Dani Pues tuvimos la fortuna Que uno sí Tres a volar Ni modo Vamos a seguir haciendo Vídeos de estos Recuerden dejarnos Sus comentarios Si les gustan más videos de estos Los vamos a pegar más A hacer más contenido De este estilo Pero siempre y cuando Les guste a ustedes Dejen su like Compartan el video Comenten Bye, bye Todo lo que dijo Proto Bye, bye Chau 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 Chau